Donde yo quise acá, me voy de tu lado, me voy llorando porque te dejo mi pobre corazón, me voy llorando porque te dejo mi pobre corazón, si pudiera hablarte... Bueno, pero queremos revisar que sucedió hoy 25 de mayo, un resumen de las actividades en la capital. 209 años, el primer grito libertario de América se recordó hoy en Sucre. Los actos conmemorativos empezaron muy temprano con la entrega de ofrendas florales y la isa de la bandera. Otro de los actos previstos era el homenaje y tañir de campanas de la libertad. Y posterior, el desfile cívico-militar, acto que fue encabezado por autoridades departamentales y regionales. El Tdeum, celebrado por Monseñor Jesús Juárez, resaltó la unidad y la justicia para con el departamento de Chukisaca. En estos 209 años de festejo por el primer grito libertario de América, no estuvieron presentes autoridades nacionales. Esto no impidió la realización de todos los actos protocolares. Siento orgullo en el alma cuando me hablan de mi ciudad. Aquí nació Bolivia y aunque les beses la capital. Siento orgullo en el alma cuando me hablan de mi ciudad.